Los viejos amores que no están La ilusión de los que perdieron Todas las promesas que se van Y los que en cualquier guerra se cayeron Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia El engaño y la complicidad De los genocidas que están sueltos El indulto y el punto final A las bestias de aquel infierno Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia La memoria despierta para herir A los pueblos dormidos que no la dejan vivir Libre como el viento Los desaparecidos que se buscan Con el color de sus nacimientos El hambre y la abundancia que se juntan El maltrato con su mal recuerdo Todo está clavado en la memoria Espina de la vida y de la historia Dos mil comerían por un año Con lo que cuesta un minuto militar Cuantos dejarían de ser esclavos Por el precio de una bomba al mar Todo está clavado en la memoria Espina de la vida y de la historia La memoria pincha hasta sangrar A los pueblos que la amarran Y no la dejan andar Libre como el viento Todos los muertos de la mía Y los de la embajada de Israel El poder secreto de las armas La justicia que mira y no ve Todo está escondido en la memoria Refugio de la vida y de la historia Fue cuando se callaron las iglesias Fue cuando el fútbol se lo comió todo Que los padres Palotinos y Angeleli Dejaron su sangre en el lodo Todo está escondido en la memoria Refugio de la vida y de la historia La memoria estalla hasta vencer A los pueblos que la aplastan Y que no la dejan ser Libre como el viento La bala Chico Méndez en Brasil Ciento cincuenta mil guatemaltecos Los mineros que enfrentan al fusil Represión estudiantil en México Todo está cargado en la memoria Arma de la vida y de la historia América con almas destruidas Los chicos que mata el escuadrón Suplicio de Mujica por las villas Dignidad de Rodolfo Walsh Todo está cargado en la memoria Arma de la vida y de la historia La memoria apunta hasta matar A los pueblos que la callan Y no la dejan volar Libre como el viento 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 Los amigos del barrio pueden desaparecer Los cantores del barrio pueden desaparecer Los que están en los diarios pueden desaparecer La persona que amas puede desaparecer Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle Los amigos del barrio pueden desaparecer Pero los diarios van a desaparecer Estoy tranquilo mi amor, hoy es sábado a la noche Un amigo está en cana Oh mi amor, desaparece el mundo Si los pesados de amor llevan todo ese montón De que tenga el amado Oh mi amor, yo quiero estar bien Cuando el mundo tira para abajo Es mejor no estar atado a nada Imaginen a los dinosaurios en la calle Cuando el mundo tira para abajo Es mejor no estar atado a nada Imaginen a los dinosaurios en la calle La lucha por los dinosaurios en la calle La lucha por los derechos humanos Durante la dictadura militar Frente al terrorismo de estado Algunos sectores de la sociedad Rompieron el silencio Y comenzaron a organizarse y resistir Las madres de los detenidos desaparecidos Se reunieron el 30 de abril de 1977 En la Plaza de Mayo Con el propósito de solicitar una audiencia con Videla El dictador no las recibió Pero este fue el punto de partida De la Asociación Madres de Plaza de Mayo También se formaron otras organizaciones Como los familiares de detenidos y desaparecidos Por razones políticas Y las abuelas de Plaza de Mayo Las abuelas se dedicaron a buscar a sus nietos secuestrados Junto con sus padres O a los bebés nacidos en los centros de detención clandestinos Los reclamos de los familiares de las víctimas Fueron acompañados por otros organismos defensores De los derechos humanos como el CERPAG El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Liga Argentina por los Derechos del Hombre Y el Centro de Estudios Legales y Sociales Que realizaron denuncias y publicaron solicitadas En el país y en el exterior Así la Comisión Interamericana de Derechos Humanos De la OEA redactó un informe crítico Con respecto al accionar de la dictadura militar Y el 13 de octubre de 1980 Adolfo Pérez Esquivel del CERPAG Recibió el Premio Nobel de la Paz El reconocimiento internacional De la lucha contra la dictadura Fue un golpe fuerte para la Junta Militar La educación en la última dictadura Disciplinamiento y represión Los militares consideraron el campo cultural Como un ámbito en el que la subversión Encontraba un campo propicio Para desarrollar una profunda concientización de mentes La subversión era identificada Con la dialéctica marxista En oposición afirmaban Que la educación debía cultivar En los estudiantes el ser nacional Exaltando el patriotismo Y los valores de la civilización cristiana Como parte de la guerra contra la subversión Los militares implementaron Un plan de depuración ideológica Se organizaron grupos de inteligencia Que se infiltraron en escuelas, universidades Y centros culturales Para detectar subversivos En el marco del operativo Claridad Muchos estudiantes, docentes, científicos Escritores y periodistas Incluidos en las listas negras Fueron secuestrados y asesinados Durante la noche de los lápices Grupos de tareas encargados de la represión ilegal Secuestraron a estudiantes secundarios En la ciudad de La Plata Que exigían el boleto estudiantil Muchos autores fueron prohibidos Se realizaron quemas de libros Y gran cantidad de artistas e intelectuales Fueron obligados a exiliarse Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.